¿Qué tal? Yo les voy a explicar un código que nos da las instrucciones de encender dos LEDs del MSP430G2553. En esta etapa vamos a manejar lo que es el código ensamblador. Como podemos ver aquí tengo lo que es mi código, lo que es la cabecera. Comenzamos llamando a los LEDs que vamos a utilizar, que en este caso son el 1 y el 0. Los LEDs 1 y 0 que serían el bit 0 y el bit 6. Inicializamos las salidas como podemos ver aquí. Que sería con 0 primero. Llamamos a la subrutina de tiempo. Aquí es donde encendemos ambos LEDs del procesador. Y aquí realizamos un brinco. Para que vuelva a regresar como un ciclo. Y esté encendiendo y apagando los LEDs. Aquí es donde manejamos el tiempo de encendido del LED. O sea, hacemos que enciendan mucho más rápido, que parpadeen mucho más rápido o mucho más lento los LEDs. Es en esta parte donde dice tiempo. Y pues aquí terminamos el código. Terminamos las instrucciones. Pues que nos hacen que nuestro código... Realice esas instrucciones para que nuestro procesador las realice, las haga. Como podemos ver, vamos a compilarlo. Aquí ya se está compilando nuestro código. Y aquí como vemos, ya entró al debug. Ya empezó a compilar el código. Como vemos, ya compiló el código. Y pues vamos a inicializar el código para que veamos cómo funciona en nuestro procesador. Aquí está otra vez. Este ya cargó. Esperamos a que carga al 100%. Y listo. Muy bien. Ahora le vamos a dar... Inicializar. Y como podemos ver... Aquí está... Está parpadeando los LEDs. Como podemos ver... Y este es el final de nuestra práctica. Espera haya quedado muy claro. Y muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Eduardo Morales Juárez. Y esto fue una práctica para lenguajes de interfaz. Muchas gracias.